¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más del podio. Queremos agradecer a Nala Neumáticos por habernos recibido aquí en sus instalaciones. Prepárese porque tenemos un programa cargado con muchas entrevistas a pilotos del antes y del ahora que nos permiten conocer sus sensaciones y también entender el porqué de esta pasión por el deporte motor. Nuestra primera nota tiene que ver con Miguel Argañaraz. Actualmente se encuentra compitiendo en el turismo nacional en una de las categorías más federal del país. Nos cuenta cómo fue el momento en que se enteró de que comenzó a cumplir sus sueños. En enero, a fines de enero tuviste una sorpresa, ¿no? Sí, en enero ha sido el inicio de esta actividad en el turismo nacional. Estaba en casa y me llaman por teléfono y me dijeron que tenía una prueba en el cabalón. Y vamos a la prueba y me doy con que el auto que vamos a probar era nuestro, que actualmente estamos compitiendo. Y que dentro de tres semanas vamos a correr la primera fecha en el turismo nacional. Es una emoción muy grande que tuve. Me la voy a llorar toda la emoción porque es único ese momento. Y bueno, agradecido más que nada a mi papá que es el que siempre me apoya, tanto psicológicamente como económicamente, desde el día uno en el karting. Y nunca me dejó de apoyar. En los días malos también me apoyó mucho. Me dice que esta mala hacha va a pasar, y va a pasar, y va a pasar. Y bueno, es así, hay que confiar y siempre tener la cabeza arriba y tratar de ver las cosas de otra manera. Ahora, ¿vos te imaginabas que podías competir en la mejor categoría del país? No, la verdad que no. Se me hacía muy difícil creerlo porque, como le contaba a otros periodistas, yo la veía por tele, la veía por YouTube, las categorías, y soñaba con algún día estar ahí, pero bueno, los sueños se cumplen, saben decir. Y muy contento. No sabía que podías llegar a estar en tan poco tiempo ahí, en la categoría, pero bueno, se dio. Confiaron mucha gente en mí, confiaron en el proyecto, y bueno, estábamos juntos para dar lo mejor. Esa sorpresa de ese auto que tenías para entrenar es el que ahora estás compitiendo. Contame un poquito de estas tres fechas. Sí, la verdad que, más que nada, como te contaba, la categoría es muy difícil. Es un auto muy indócil, en la cual, cada salida de pistas te vas afligiendo más con el auto, pero en estas tres fechas tuvimos muchos problemas mecánicos con respecto a la caja. Salíamos a pistas y se rompeó la caja, tenemos una caja que es nacional, que también estamos en ventaja con el tema de los otros equipos que ellos usan en la importada. Y se rompeó cada vez, en la última fecha no pude clasificar por la ruptura de la cuarta. En la segunda fecha no pude entrenar por la ruptura de la segunda y tercera. En la final también me abandonó la caja. Y en la primera también tuve un problema en la segunda marcha, pero se pudo solucionar. Pero bueno, estamos aprendiendo, etapa de aprendizaje, y lo sirve mucho con mi experiencia. ¿Cuáles son las sensaciones de competir o de compartir en boxes con pilotos de alto nivel? Es increíble, es increíble estar con gente muy profesional. Es increíble ver el trabajo que hay dentro de cada equipo. Uno puede no caer en cuenta cuando está adentro porque somos partícipes de ese circo. El trabajo sería que antes yo lo veía en un termo, estaba allá afuera y decía, mira tal piloto, mira el equipo. Y ahora estoy con ese equipo, estoy con esos pilotos. Y es impresionante. Uno puede no le caer la ficha, pero cuando se acuesta a dormir, se siente solo y dice, que agradecido estoy en la vida de estar ahí en ese momento. Diego Estorniolo, navegante de Rally, campeón en el año 2011 y 2012, ya con una vasta trayectoria dentro de este deporte. Nos cuenta el detrás de escena y también nos habla de una persona especial para él en su vida deportiva. ¿Cómo es el detrás de escena del Rally? ¿Se come mucho asado? Sí, se nota. Sí, la verdad que, bueno, el detrás de escena del Rally, creo yo que es la parte más linda que nos deja el Rally. Las amistades, las anécdotas, las juntadas, los asados dentro del taller y fuera del taller, el grupo de amigos, la verdad que el detrás de escena es algo, creo yo, lo más importante. Uno coche el Rally porque le apasiona, pero por lo menos yo trato de buscar siempre, de ganar una amistad en el deporte. ¿De cuántos pilotos fuiste navegante? Y no de muchos, pero debe ser tres o cuatro. De todos ellos, si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedas? Y es muy difícil la pregunta que me haces. La verdad que cada uno tiene sus cosas, digamos. No voy a elegir a ninguno, pero realmente he pasado muchísimos años con Gusti y Troglia y la verdad que es como un hermano para mí. Hemos crecido dentro del Rally con él, corriendo como piloto y navegante, compañeros, y hoy él como director de equipo. Hoy es dueño de un taller, tiene muchos autos de carrera. La verdad que eso a mí me enorgullece. Yo soy parte de su equipo, él me ha elegido para navegar a ciertos pilotos, ha confiado en mí como jefe de taller y para mí eso es muy importante. Describilo a Gustavo en dos palabras. Excelente y exitoso. ¿Eso porque está aquí detrás de cámara? No, no porque lo he visto, como te digo, hemos nacido prácticamente juntos en esto y para mí hoy tiene, hoy está en un momento muy exitoso de su carrera. Buenísimo. ¿Qué dicen las mujeres de la familia, ya para terminar? Y bueno, a ver, gracias a Dios, mi señora y mi vieja me apoyan mucho. Muchísimo. Sin el apoyo ese vos has visto que sería algo imposible de lograrlo. Y mi hija también, que le gusta mucho, se me hace que va por buen camino para pilota. Le gusta mucho a ella, digamos, y bueno, eso es esencial, digamos. A mi chiquita le gusta mucho porque ve a su hermano y ve a su papá correr en el deporte motor. Y bueno, y mi señora que tiene el aguante de aguantar muchos días, horas y momentos sin estar juntos, digamos. Y bueno, y mi vieja que siempre con el corazón en la boca, digamos, esperando que llegue y se banca la vieja. Bueno, llegás de una competencia y le das un beso. Exactamente. Queda tranquila. Exactamente. Antes de salir a competir, en los segundos previos, cuando te subís en el auto, ¿qué pensás? ¿Qué pienso? La verdad que nunca me he puesto a pensar eso, pero creo que uno sube al auto y lo único que quiere es tratar de ganar la carrera. Es que las cosas salgan bien, no pegarte y tratar de que salga todo bien, digamos. Tener esa cuota de suerte que todas las necesitamos para poder andar fuerte y que no te pase nada. Eso te lleva a la victoria, digamos. Bueno, Diego, la verdad que ha sido un placer y seguramente vendrán otras notas más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.